Bienvenidos, en esta oportunidad el tema que abordaremos o el tema de evaluar en el presente video será la voracidad del insecto Acanthuselides octeto. Para ello hemos desarrollado un experimento con dos tratamientos, cada uno con diferentes cantidades de frijol y cabecita negra, Faseolo vulgaris. El tratamiento 1 tiene un peso inicial de 450 gramos y el tratamiento 2 tiene un peso de 140 gramos, ambos con 14 insectos respectivamente y al final evaluaremos la cantidad de daño en peso cuando son afectados o atacados por estos insectos, pero antes mencionaremos algunas generalidades de Acanthuselides octeto, como por ejemplo su taxonomía. En cuanto a la metamorfosis, éste tiene metamorfosis completa o lo metábola. En cuanto a su ciclo de vida, según la literatura, éste puede variar de 26 a 33 días, según la humedad relativa y la temperatura, siendo la temperatura la más importante. Los estados inmaduros se alimentan de las semillas de alrededor de 34 familias de plantas, principalmente la leguminosa, que tiene un gran impacto en la industria agroalimentaria. Por su frecuencia y daño, se señaló que Acanthuselides octeto, como una de las plagas más importantes a escala mundial del fríjole. Esta especie, como lo habíamos mencionado antes, infesta los granos en el campo y continúa durante su almacenamiento. Unos granos de fríjole, vamos a observar como estos atacan el fruto y como lo dañan y este pierde su valor económico totalmente. Un fruto que fue dañado por estos insectos, como queda, vamos a hacer una pequeña, vemos que lo perforan totalmente, pero no alcancen a ver, obviamente afectan la parte germinativa, que ya estos frutos no son viables para el desarrollo. Observemos como estos frutos lo deforman totalmente y no sirve para el consumo humano ni para la producción. No sé si alcanzan a ver que mi dedo, como estas, las pequeñas, como protuberancias, no es más que el popó del insecto. Estos puntitos, estos puntitos como de color gris, no sé si los alcanzan a observar. Acá vemos como las heridas que causan ellos al fruto son heridas totalmente ovaladas, redondas, y la causan en varios puntos, quitándole su valor comercial, como le dije, a este fruto y quitándole su habilidad para su reproducción. Vamos a retirar acá esta parte para observar la parte interna del fruto. No sé si lo alcanzamos a ver, ahí está el huevo. Ahí está el huevo del insecto, si lo ven que es como transparente, si lo alcanzan a ver, espero lo alcancen a ver. Vamos a tratar de colocarlo en un lugar oscuro, ahí se alcanza a ver como la masita de color transparente, ese es el huevo. Y observamos acá, observamos acá, como se están alimentando las larvas del fruto, como lo están destruyendo y esto después dará origen a... Bueno, creo que en ambos frutos tenemos larvas. Acá vemos tres larvas de estos insectos y miren como quedan los frutos totalmente devastados. y pierden su valor económico, comercial y alimenticio, energético. Precisamente por este tipo de insectos, este acantacélides octetus, causa hasta el 100% la pérdida de los frutos. Aquí vemos la larva de diferentes tamaños. Bueno, acabo de contar con el placer de poder verlo a diferentes estadios. Para culminar este experimento y después de haber pesado los dos tratamientos, encontramos que el tratamiento uno a los 30 días tuvo una disminución de 5 gramos, y el tratamiento dos a los mismos 30 días tuvo una disminución de 7 gramos, dando como resultado la cantidad de alimentos ingeridos por estos insectos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!